¡Hola! Soy Daniel y hoy te vengo a hablar sobre SimGente, el evento de Halloween en Dragon Ball Rage. ¡Cómense! Bienvenidos y bienvenidas, gente. A momento espero que se encuentren de maravilla. Yo me siento un poco cansado porque son ya las 5 de la madrugada y yo estoy grabando este video. Un video el cual yo personalmente no esperaba hacer y tampoco quería hacer. Pero como el día de ayer hice un video diciendo que el evento iba a salir el día de ayer precisamente, pues vamos a corregir eso. Ya que hace un par de horas, gente, el creador nos avisó que el evento se va a retrasar pidiendo unas disculpas primero que nada diciendo que el evento va a salir mañana, que está un poco cansado. Sin embargo, gente, aquí hay un dato muy curioso que ese tweet ya lo publicó hoy domingo en la madrugada diciendo que va a salir mañana. Así que aquí no se haga con la intriga de si va a salir hoy domingo o va a salir el día mañana precisamente 21 de octubre como un lunes. Claramente, como a ti, como a mí, como al creador, tampoco les conviene que el evento salga un lunes. ¿Por qué? Porque los mejores días para sacar eventos, para sacar actualizaciones son los viernes de la tarde, sábados o domingos. Pero como Halloween es una fecha que no se puede recorrer y que ya está el tiempo corriendo, pues lo más conveniente es sacarlo un lunes. Y tú dirás, Daniel, sí que mala onda que el evento se retrasó, pero desde mi punto de vista, como jugador, como creador de contenido, es preferible que un evento se retrase un poco a que sacar un evento incompleto, que tenga errores, que cause una mala experiencia de usuarios y que por más que mates al boss unas 100 veces, no te da recompensas, créeme que no es una buena experiencia. Así que pues nada, gente, técnicamente es eso. Tampoco voy a hacerles un video súper largo para decirles algo tan sencillo. Y sin más que decir, gente, nos vemos en el próximo video del evento hablando de algo por rech. ¡Nos vemos, pinpollos!